Se concreta el lanzamiento de la Escuela de Formación Política del Partido Judicialista que depende de la Secretaría de Adoctrinamiento y Formación Política del Consejo Provincial. Esta es una escuela que está dirigida a la capacitación y formación de los dirigentes políticos, particularmente de la juventud, con el propósito de brindarle las herramientas conceptuales y técnicas para que puedan asumir y participar del debate político que surja en las distintas circunstancias políticas existentes. De modo que esto es un emprendimiento, una iniciativa muy importante que surge de parte del Partido Judicialista porque creo que a partir de la formación política que implica la posibilidad de que surjan nuevos cuadros dirigentes para que cubran los espacios pertencientes al partido, como también en la gestión pública, nos está brindando la posibilidad de asegurar la continuidad de este proyecto y fundamentalmente el futuro del proyecto nacional y popular. ¿Estas personas, además de estar en esta escuela, tienen que ser profesionales? No necesariamente esto está abierto a todos los dirigentes políticos y digo particularmente a los más jóvenes, así que en esto no existe ningún tipo de limitación ni condiciones especiales, sino que pueden participar todos quienes deseen así hacerlo.